Bueno, ahí regresó el Tony, banda, adivinen por qué ¿Por qué regresaste, Tony? Pues, a ver si te encontraba para que me ayudaras con algo de dinero ¿Cuánto dinero necesitas? Pues necesito como... Pues no sé cuánto me quieras dar Te acaban de pichar un clamato, güey Pero no me llenó, güey, ya había almorzado Pero eso me lo atasqué apenas, me lo atasqué Me lo atasqué, ya vomitando, güey O sea, un clamato, güey Sí, un clamato ¿Cuánto? ¿Y luego no te adquieres dinero? Pues poquito, güey, no seas malo, güey Tengo un jugo, güey, no tengo dinero, tengo un jugo en el café Ándale, pues pichame Ándale, bepe, no seas malo, güey ¿Qué? ¿Me voy a poder pedir limosna después, güey? Pues ponte a pedir limosna, güey Ay, no manches, bepe Ponte a pedir limosna, Tony, no tengo ni mucho más Ándale, presto a darme 50 pesitos, güey No tengo dinero, güey Ay, no sé Espérate, güey, no me cierres, mi cobre No tengo dinero, güey Sí, 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 sí Tú traes cigarros, voy a tomarte un clamato ¿Qué más quieres, güey? ¿Qué vas a comprar? Pues voy a comprar una soda de 600 mililitros Y voy a comprarme unos cigarros Málaga Pero tú ya traes, güey No, ya no traigo No tengo dinero, Tony, ahora, güey Ándale, bepe, pichame No tengo, güey, se lo di al Ontiveros Ayer en la noche, güey ¿Y qué? Si quieres, necesitas caerle a las 4 Y te tiro paro, güey A las 4 A las 4 Híjole Arre Arre, pues, Tony Préstame el jugo, pues Ah, no, qué no Sí, güey, con este arma Con este me esperas hasta las 4 Y te tiro paro con una cigarros ¿Eh? Con ese me esperas hasta las 4 Y te tiro paro con una coca y unos cigarros, güey ¿Un cocón? Una de 600 y unos cigarros O de un litro, bueno, pues, ahí vemos De 600 Y unos cigarros, ¿verdad? Simón, a las 4 A las 4 nos vemos ¡Gracias!